Los resultados de la primera vuelta en Colombia demostraron que la gran mayoría le teme al proyecto socialista de Gustavo Petro. El candidato del pacto histórico obtuvo una victoria agridulce. Como proyectaban las encuestas, consiguió la mayoría de los votos, pero estuvo lejos del 50% más uno para poder ganar, y su campaña del cambio en primera fracasó. Ahora se enfrenta una elección distinta, con un adversario que le obliga a dar un giro a su discurso y con las matemáticas en contra. Ya no se trata solo del hecho de que 8.527.768 colombianos votaron por Petro. Se trata también de la realidad de que 12.251.896 no quisieron votar por Petro. El apoyo que obtuvo en esta elección demuestra que su votación llegó a su techo. Apenas logró sumar cerca de 500.000 votos en 4 años, comparando con los resultados de la segunda vuelta en 2018, cuando fue derrotado por Iván Duque. El desafío de sumar al menos un millón de votos en 3 semanas es enorme. Esas son sus expectativas, muy bajas si se comparan con las de su adversario. El ingeniero Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa con su pase a la segunda vuelta, tiene mucho más de donde sumar. Con los casi 6 millones de votos en el bolsillo que consiguió el domingo y el total de 6,2 millones de votos del resto de los candidatos, definidos la gran mayoría como antipetristas, se atreve a decir que ganará la presidencia de Colombia con 12 millones de votos.